Jung la psicología analítica El inconsciente personal está formado por las experiencias reprimidas de un individuo concreto y es el depósito de los complejos. Los humanos heredan un inconsciente colectivo que los ayuda a determinar muchas de sus actitudes, comportamientos y sueños. Los arquetipos son contenidos del inconsciente colectivo. Los arquetipos generalizados son la persona, la sombra, el ánima, el ánimos, la gran madre, el anciano sabio, el héroe y el sí mismo. La persona representa la parte de la personalidad que los individuos muestran al resto del mundo. Los individuos psicológicamente equilibrados reconocen su persona pero no la confunden con el conjunto de su personalidad. El ánima es la parte femenina de los hombres y explica muchos de sus estados de ánimo y sentimientos irracionales. El ánimos, la parte masculina de las mujeres, origina el pensamiento irracional y las opiniones y lógicas en las mujeres. La gran madre es el arquetipo de la fertilidad y la destrucción. El arquetipo del anciano sabio es la voz inteligente pero engañosa de la experiencia. El héroe es la imagen inconsciente de una persona que vence a los enemigos malignos pero que también tiene un componente trágico. El sí mismo es el arquetipo de totalidad, unidad y perfección. Las dos actitudes de introversión y extroversión se pueden combinar con una o varias de las cuatro funciones, pensamiento, sentimiento, percepción e intuición, para dar lugar a los ocho tipos básicos. Para tener salud mental en la madurez y la vejez es necesario encontrar las soluciones adecuadas a los problemas de la infancia y la juventud. Los terapeutas junguianos utilizan el análisis de los sueños y la imaginación activa para descubrir los contenidos del inconsciente colectivo de los pacientes. Los terapeutas junguianos utilizan el análisis de los pacientes de los pacientes de los pacientes de los pacientes.